No solo las imprudencias en carreteras son veladas por la policía de tránsito, este ente gubernamental también tiene sus potestades el fiscalizar que las vías no sufran modificaciones debido a trabajo sin documentación, tal y como sucedió este domingo en el barrio La Pradera, donde una denuncia ciudadana alertó a los oficiales sobre una actividad ilícita en la zona. Sí, básicamente ahí lo que sucedió es que un usuario a la hora de pasar por el sector de La Pradera indica que golpeó su vehículo en uno de las zanjas que estaban realizando, entonces presentando el malestar o la queja, el oficial se hizo presente al lugar, encontrando que había un bajop que estaba haciendo huecos en el ashe, en la calle cantonal, haciendo huecos en apariencia para crear lo que llaman ellos reductores de velocidad, entonces el oficial procedía a solicitar como corresponde los permisos correspondientes, siendo que no se contaban con los mismos. En ese caso, ¿qué es lo que procede, Maynard, a nivel de tránsito? Por parte de nosotros, en ese momento, lo que se buscó fue la solución del problema, que era el tema de tapar los huecos. Se recuerda a la ciudadanía que para ese tipo de situaciones lo que tienen que hacer es pedir permiso ante el ente competente siempre y cuando sean pavimento. En el ashe no se puede dar permiso ni se hacen estudios para lo que es el tema de los reductores de velocidad, solamente lo que es el pavimento. A pesar de no ser un bien que administre en su totalidad el Estado, sino más bien la municipalidad, en el tránsito tienen claro que independientemente de esto, ellos cumplen con velar por el orden vial en todo sentido. Sí, claro que sí, básicamente igual, ahí está un bien que es del Estado, lo que es el tema de la calle, si bien es cierto es una jurisdicción cantonal, le correspondería a la municipalidad en la vigilancia y el control, pero para el caso de las denuncias, cuando ya se trata de vehículos que pueden sufrir algún desperfecto, inclusive que haya algún cierre de calles por alguna situación de que los vehículos no puedan circular, básicamente el tránsito sí va a llegar a hacer las labores de vigilancia y control y en este caso lo que se hizo fue llegar a que se subsanara el problema. Ahí lo que se le puede recomendar a la gente del sector de la praera es que gestionen ante la municipalidad, en primera instancia, el tema de lo que es que solamente los permisos para reductores de obesidad pueden ser en capa asfáltica, ya que así está determinado por ley. En el caso de los huecos en la pradera, el oficial que atendió la denuncia lo que hizo fue solicitar al operador de la maquinaria que lo rellenara, pues los huecos significaban un perjuicio a los usuarios, pues el chasis de sus vehículos se estaba pegando en el suelo cada vez que pasaban. Bueno, ahí como se le indicó, en primera instancia solventar el problema para lo que es el obstáculo que se estaba presentando en la vida para la reciclación, ya una vez que se hizo la reparación lo que se hizo fue informar a la municipalidad de la situación para que valoren ellos, se está identificado tanto el bajo como el conductor, igualmente se hizo presente el representante de la asociación de desarrollo del lugar para que ya ahí están los antecedentes o las personas o los actuantes, ¿verdad? de la situación. Eventualmente ya la municipalidad, mediante las consultas con sus asesores legales, valorarán el tema de lo que es el propio denuncia y demás. ¿En caso de reincidencia, cómo opina? Básicamente, igual, por parte de nosotros haríamos nuevamente una visita e informar al ente competente, en este caso de la municipalidad, que es la jurisdicción o administración del bien, para que ellos valoren el tema propio de la institución. El control de los trabajos tardó prácticamente un día y en todo momento el oficial de tránsito estuvo presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!